Híjole, ya bastante tiempo sin subir videos, tutoriales de música ¿Ya tienes tiempo? Ahí le va, abuelito, ahí le va una combisita de la tropa colombiana Está buena la cumbia Esa cumbiacita está bien sencilla en el tono de re iniciamos aquí Vamos una octavita aquí ¿Va a ser aquí o le acompaña con este? Y es todo Así empieza la cumbiacita y luego viene esta parte Otra vez Bien facilito, es la pura escala ¿Esto es fácil? Es fácil, abuelito Y luego acá termina esta partecita que dice así Completo Nuevamente Se regresa y luego Y ahí empieza a cantar Esta noche la muralla Cántale bien Bueno, yo no la canto pero la canta el vocalista Entonces ya lleva una parte de piña en intermedio de la canción se le nombra bueno, así aquí en México se le nombra piña la parte que se ve como improvisada del acordeón o del piano teclado cualquier instrumento así así Esa es la base sin embargo ustedes la pueden acomodar ya con adornos propios así Ya cada tiempo hace algunos trineos lo que ustedes gustan en la cuestión de la música la canción está muy sencilla pues se ve muy facilita entonces este así terminaría terminaría así Y eso es todo Ya vamos a subir más tutoriales ¡Ánimo!